1, 2, 3, 4 ¡José Gabriel! Para mejorar la calidad de la educación en el distrito de Bogotá Cuenta, tiene su rollo ahí Bueno, hoy les tengo de invitados a dos bagrecitos y a un cura Mis dos invitadas, exitosísimas, polifacéticas, divinas ellas Que pasan por un excelente momento en sus respectivas carreras Y como dato curioso, las dos venden libros y discos Una libros y la otra discos como arroz Mejor dicho, son toda una tentación Pero como el que peca y reza empata También les tengo a un cura moderno y controvertido Que nos va a explicar hasta donde nos podemos liberar un tantico En Semana Santa sin caer en el pecado ¡Ojo! Así que, comencemos, háganle Bueno, mi primera invitada esta noche es Barranquillera Pila de Espada Parpajada, churro de churros, actriz, periodista, empresaria, en fin Madre de una chinita de 14 años adorada Y madre también de la primera serie escrita por un colombiano En este caso por una colombiana Y producida por un canal norteamericano Es que ella sostiene, no sé por qué Que nosotros los hombres las preferimos brutas No sé de dónde se le metió esa vaina Pero bueno, está con nosotros Miriam Isabel Santo Domingo Martínez Más conocida como Isabel Santo Domingo Más conocida como Isabel Santo Amon Pero no va a poner la despilada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Loca! Es un hecho científico. Que nosotros los caballeros las preferimos brutas. ¿Por qué? Pues, realmente lo que quise fue crear un título provocador. Lo que les produjera me servía. Rabia, risa, lo que fuera. Yo quería despellizcar un poquitico a la gente y que entendieran que... La base para poder tener una buena relación de pareja no está en competir, sino en compartir. Es respetable cuando las mujeres queremos estar solas también, que no nos interesa tener una pareja para ser... Por ejemplo, yo soy novia en serie. ¿En serie? En serie. Hace poquito me preguntaron, Isabel, ¿y tú por qué no te casas? Y yo, pero ¿por qué me tengo que casar si yo no he hecho nada malo? O sea, no entiende. Entonces, es cuestión de visión en la vida. Y yo lo que quería decir a través de este libro es, no se han dado cuenta las mujeres independientes, aquí con este público maravilloso que tienes, todas trabajan en cosas muy importantes. No se han dado cuenta que es muy difícil, de verdad, tener como relaciones de pareja estables. Estables, los hombres se asustan un poquito, es más difícil conseguir esa pareja que se quiera quedar en la casa y que le quiera colaborar a uno. De alguna forma los hombres se vuelven también como que reaccionan, pero lo que descubrí es que a veces somos nosotras las que también estamos imponiéndonos demasiado y estamos compitiendo con ellos en vez de compartiendo con ellos. Te ofrezco un bileto, delicioso. Me encanta, este es de mi café favorito. Y te rega el bileto. Y como yo sé de dónde vives tú, te queda uno muy cerca, en la calle 78 con Carrera 11. A la vuelta. Ahí está, a la vuelta en tu casa. Muchas gracias, que es un regalo. Pruébate ese capuchín para que veas eso. Como me quedé espuma en el maquillaje, te jodo. A ver, toma a ver cómo te queda. Buenísimo, gracias. Oiga, me encontré aquí en tu libro, Los Caballeros las prefieren brutas, un poco de... ¿de cómo se llama? De comentarios. De comentarios. Uno de tu ex marido, que dice, vivíamos juntos y un día simplemente se fue. Es una demente, una inconsciente. ¿Cómo le publican un libro? Si ya de por sí todas las mujeres del mundo están medio locas, después de este libro tocará mudarse. Pero del planeta. Bernardo, el ex marido. El padre de la criatura. ¿Tú te crees muy fácil para vivir contigo, para convivir contigo? No, yo soy... Mira, te digo la verdad, José. Yo, de verdad, a mí me encanta estar sola. Me fascina tener novios. Yo siempre vivo enamorada, pues, de la vida, del amor, de todo. Yo soy consciente que es un poquitico difícil vivir conmigo. No porque tenga mal genio, no porque tenga así, no porque realmente una mujer que viaja todo el tiempo, que en la cocina no sabe hacer sino hielo. O sea, realmente, o cuando estoy muy inspirada, puedo servir Rice Krispies, me queda buenísimo. Yo sé que es un poquito complicado. Llegará un momento, seguramente, cuando me queden unos cuantos años de vida, cuando realmente me aplaque. Pero de verdad que yo tengo admiradores. Yo tengo tipos que me invitan y todo. Lo que pasa es que me caen bien y me va a pesar que se encarten conmigo. Entonces... Entonces tú estás hecha para vivir sola. Por el momento. ¿Cuántas ediciones llevamos de Los Caballeros Las Prefieren Brutas? Creo que van como catorce, ya. ¿Cómo será evidente la falta de autores en el país? Que mi libro es un best-seller. Y, atención, he sido homenajeada y distinguida con el máximo honor al que tiene derecho a un autor latinoamericano. He sido pirateada. Gracias, Colombia. ¿Ya te piratearon? Sí. Ya soy alguien, mamá, soy alguien. Me piratearon. Ya te venden en las esquinas. En todas partes, San Andresito, las esquinas. Sí. A mí me da pena contigo, pero yo no creo mucho todo ese cuento. ¿Qué? ¿Que Los Caballeros Las Prefieren Brutas? No. Te lo puedo mostrar con ejemplos. Yo quiero... Yo quiero... Por lo menos un ejemplo. Concreto. Uno, te voy a dar dos. Dame uno. Vamos. ¿Pero quieres ya que te lo dé aquí en verbal? ¿O quieres que físicamente te lo demuestre? No, yo te tengo ahí preparado una cosita como para que me lo demuestres. Vamos. Vamos. Qué emociona eso. O sea, ¿qué hay que eso? Entonces, ¿qué? ¿Qué te va a ver? Mira el partido de fútbol. Un partido. Ah, bueno. Atención. Un momento. Estamos en el partido de fútbol. Ponte la actitud, como si fueran a meter un gol o algo. Dale. Espera un momentico. Comienzo a mandar tanto. Santa Fe, millonarios. Los de azul, millonarios. Los de rojo, Santa Fe. El de negro es el árbitro, como tú. ¿De qué equipo juega el de negro? No, ese es el árbitro. Mira, concéntrate en la película. Dale. Concéntrate. No, vamos a mirar el partido. ¿Qué pasó? Yo leo el partido. Tú estás viendo el partido entusiasmado. ¿Sí? Sí, dale. Yo no te estoy ni parando bolas, yo sé lo mío. Dale. ¿Por qué? Bueno. Mira, está buenísimo. Acaba de salir. Ay, no puede ser. Ay, tráeme una cervecita. Sí, tráeme una cerveza. Tráela. No, si yo también me gusta el fútbol. No, no, si tú no tienes ni idea. Está buenísimo, mira. No, no, tráeme una cerveza. José, por favor, no seas tan conchudo. Yo me voy a perder la mejor jugada. Pues si nunca has visto el jugo. Dale, dale, dale. ¿Por qué si nunca has visto el jugo? A la derecha, bobo, pásala. ¿Sabes qué? Mejor ve tú, porque de verdad me la voy a perder. Corre, corre. Dale, dale, dale. A la derecha. Ay, está bobo. ¿Quién? Tráeme una de paso, corre. No, ¿cómo así? ¿De paso qué? ¡No! De paso, tráeme una, corre. Ven, a ver, ya. Divino, gracias. No. ¿Y por qué la cambió? Si estábamos en fútbol, ¿por qué telenovela? ¿Si ves que sí funciona? Salud, salud, chicos. ¿Y si funciona? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué? Funcionó porque... ¿Por qué funcionó? No me tuve que mover del sofá. Sí. Nunca me levanté a conseguir ninguna cerveza. Sí. A nadie. Pude ver un pedazo de mi novela. Te quité el televisor. Me quitaste el control. Y nunca peleamos. Que es nuestro. Y nunca peleamos. No se disparó una bala. ¿Se dan cuenta? Puro paseo. ¿Estás convencido o no? No. Salud, José. Salud. Necesito, necesito otra... ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo, otra prueba. Está bien. Vamos, pues. Vamos a ir a comerciales y cuando regresemos me montas otra prueba. Perfecto. Lo voy a convencer. Pero mira cómo está esto. Te tiraste la camisa. Yo no tengo talento para eso, gordito. Yo trato. Yo trato. Pero yo te... Yo trato. ¿Qué pasó? No, 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 no. Mira, definitivamente... ¿Qué pasó? No, esta muchachita no tiene regla. Por favor. No te despido, que te conciente. Y te prometo a mí que regrese. Yo solo quiero que te diga. Que no hay mujer que marcha a mí. ¿Tú qué estás haciendo? Te estoy planchando la camisa, gordito. No. No, sabes que... Yo me voy ya con este. Yo me voy ya con este. No, no, no. Dame cinco minutos. He estado practicando toda la semana. Por favor. No, yo me voy con este y ya la tengo puesta. Pero ya casi, te prometo. No, así no se plancha. Ay, no, gordito. Por si se plancha, mira. Yo te lo juro, te lo prometo. Pero mira cómo está esto. Te tiraste la camisa. Yo no tengo talento para eso, gordito. Yo trato. Pero yo te... Yo trato. No, pero tranquila, tranquila. No lloro. No, no, tranquila. Yo te consigo... No, no, muy chico. Tranquila, tranquila. Yo te consigo una niña que venga y plancha aquí todos los días. No te mortifique. Y una cuenta en la lavandería. Sí, también. Y yo contrato a una niña que venga aquí todos los días a planchar las camisas. Ay, gordito, tan niño. Y no te preocupes. Yo me voy. Bueno, pero ¿quieres que te vaya planchando el pantalón nuevo ese que trajiste de París? No, 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 no. No, no. No, no. Déjalo ir. ¡Viste! ¡Funciona! ¡Te lo dije! Estoy por cuenta del berriche. Uno termina con... Yo trato, gordito, las uñas. ¿Te convencí? Me convenciste. Me convenciste. Y como me convenciste, te voy a convencer a ti, a este público y a todos los televidentes, porque estoy seguro que a ustedes también les pasa que cuando están más seguros, ¿sí? Se sienten mucho más felices. Por eso, pensando en su seguridad, el Banco Avevillas fue el primero, oíme, en darles a los colombianos la nueva tarjeta segura con el chip, el chip ese que es CUNY. Una tarjeta con la que pueden hacer ustedes todos sus pagos, sus retiros, sus compras, sus transacciones, con mucho más seguridad, ¿no? Porque tiene un chip único e irrepetible. Así que vayan a los bancos, al banco más cerquita de Avevillas que tengan ustedes, que son muchos en todo el país, pidan hoy mismo que les den ese chip, esa tarjeta con ese chip de seguridad. Bueno, entonces, eso quedó clarito, lo de la seguridad. Quedó clarísimo. A mí me convenciste. Y que los caballeros las prefieren brustas. Bueno, pero bueno. Hablemos de la serie. ¿Cómo va la serie? ¿Mi libro? ¿Qué me hiciste mi libro? Bueno, se lo llevaron. Contale, cómo la está desplanchando. La serie muy bien, ya llevamos cinco capítulos al aire, tenemos una fanaticada impresionante, opinan, comentan, realmente se ha sido una serie que ha dado mucho de qué hablar. Aparte fue, José, rating histórico en la televisión paga latinoamericana para un estreno. Entonces, de verdad que me siento muy honrada porque luché muchísimo porque se hiciera en Colombia, porque la producción fuera colombiana, porque los actores fueran colombianos, nos querían llevar a Argentina, a México, con todo respeto, pero me parece que aquí hay muchísimo talento, entonces, la verdad me siento muy, muy contenta que hayan aceptado nuestra propuesta colombiana, con acento colombiano y sabor colombiano. ¿Quién la produjo? Sony. ¿Sony? Sony, sí. Bueno. Sony, y la transmite por el canal Sony Entertainment Television. Me dejó muy descrestado, como decimos los bogotanos, partida de idiotas. Ay, sí, mi compañía. Que estás haciendo con Paola Turbay. ¿Cómo es el cuento? Paola y yo hemos sido amigas muchísimos años. Nos encontramos en el verano pasado en Los Ángeles. Yo estaba de vacaciones. Empezamos a hablar de un proyecto en la piscina de su casa y se nos ocurrió, hagamos partida de idiotas, una generadora de contenido. Ya tenemos dos proyectos que están en este instante en los escritorios de dos productoras norteamericanas, porque la idea es escribir en español y en inglés películas, series de televisión, cosas, generar contenido. Próximamente también tenemos el plan de hacer un stand-up juntas, entonces nos va a traer a Paola acá a Colombia del pelo. ¿Y ya tienen el nombre? No sé, estoy entre Diamante en Bruta o Mejor Diva que Muerta. No sé. Bueno. Bueno. Pero mira, a mí me preocupa una cosa, y en esto yo quiero ser sincero con contigo. Los dos sketchs que hicimos para convencerme de que las preferimos brutas, bueno, sí me convencieron. Un momento, quiero decir algo. A ver. No existen las mujeres brutas, es solo que algunas fingen mejor que otras que lo son. Y todas son inteligentizas. Eso se trata el libro. A ver. Pero a ver, a ver. Sí, pero es que yo pensé que es el sobreentendía, no es que ninguna es bruta. Pero se inicia la Semana Santa, la Semana de Recogimiento, y yo quiero, Isabela, que te confieses. Que te confieses, que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas tus fallas, cuántas veces has caído en ellas, en el pecado. Pero el programa solo dura una hora. Lo que tenemos que buscar es el camino de Dios, el camino del cielo. Entonces, yo te propongo. Yo salí una vez con un Jesús, chucho. Sí. Guapo. Ahí van en el camino correcto. Entonces, he traído un sacerdote. Sí. Muy especial, que comprende, que acepta, que no se escandaliza. Visionario, vanguardista, de mente abierta. Sí. Alcohólico. No. No, solo contra. Sabina. Pero... Digo, para que me pueda confesar. Entonces, es una persona que entiende los pecados de la juventud, a lo que estamos abocados hoy en día, hombres y mujeres, con todo este mundo moderno. O sea, este programa tiene una segunda parte, es lo que me estás diciendo, porque mientras yo termine de confesar todos mis pecados... Entonces, te invito a que pasemos. Yo quiero que te confieses. Ayúdame. Vamos. No es tan buena idea. Es que el programa no dura tanto. Padre, ¿cómo sea? Perdón, José Gabriel, perdón. Bueno, padre. Mira, ven, ven. Todos los pecados, todos los pecados. ¿Todos? Todos. Dale. Padre, confieso que he pecado mucho, pero mucho, mucho. No, 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 mira, definitivamente... ¿Qué pasó, padre? No, esta muchachita no tiene regla. ¿Por qué, padre? No, 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 su merced, el caso es muy complicado. Lo único que nos queda es un exorcismo. ¿Por qué, padre? No, su merced, no hay más que hacer. Padre, yo no he terminado. No, su merced, pero es que... Me faltaron como diez. No, uy, no me diga. Pero es que el padre dice que lo único que hace, que lo único que te salvaría sería sexorcismo. Así es. Ah, y ese es el libro que acaba de escribirme, el tercero, sexorcismo. Le presento al padre Novoa. Hola, padre. Mucho gusto. Padre, déjame la mano, déjame la mano. He encantado conocerte. Lo mismo, padre. Y a un medio de los televidentes sepan que vive el humor, ¿no? Sí, sí, sí. Espérenme ahí, padre. Venga, venga. Te quiero, pues, el Sabelita, venga. Sabelita, venga. Venga. Ahora sí fue cierto. Bueno, ya vieron a mi siguiente invitado. Es un sacerdote, pero no cualquier sacerdote, cachaquísimo, licenciado en filosofía, doctor en ética, teológica, crítico de arte y de muchas cosas más. Ha escrito como diez y pico de libros, columnista, melómano y por encima de todo, sacerdote jesuita. El padre Carlos Novoa, mi querido. José Gabriel, muchísimas gracias. No, el placer es todo mío. Oiga, padre Novoa, se nos vino la Semana Santa. ¿Cómo le parece, José Gabriel? Eso ha cambiado mucho. ¿Cómo no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando yo era un niño, me acuerdo que la Semana Santa era una cosa como dramática. Claro, y solo música clásica en las emisoras, ¿se acuerdan? No, solo música clásica. Y la gente vestida de negro. Sí, claro. Pero ahora sí es como medio rumba, ¿o qué? Para que sepas, José Gabriel, a mí no me choca que la gente se vaya de vacaciones. Más, digamos, en este mundo tan absolutamente congestionado, con tanto estrés, con tanto trabajo. Yo soy testigo de que hay mucha gente que es creyente y que en vacaciones saca un tiempo para reflexionar. Ahí le traigo su dilema. Esto es delicioso. Muchísimas gracias. Y que saca su tiempo para reflexionar, para celebrar las ceremonias, si es creyente. Porque si no es creyente, lo respetamos y no tenemos por qué. Pero ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que decían que si uno hacía el amor, el viernes santo se quedaba pegado con un pescado? ¿Cómo le parece? Perdiditos, un merced perdiditos. ¿Por qué no ve que hacer el amor y la práctica de la sexualidad lo hizo mi Dios? Y dice en el Génesis que Dios vio que era bueno. Entonces, ¿me explico? Sí. Bueno. Eh, pero me echaron un chisme, Paz. ¿Cuál será, mi querido José Gabriel? Que usted es un duro para bailar. ¿Cómo le parece? En Semana Santa, ¿se puede bailar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te voy a traer una cita de San Atanasio. El reino de Dios, es decir, la plenitud de la vida, es lo mismo que una gran fiesta de bodas. En esa época, una fiesta de bodas va a ser un rumbo. Con un violento. Entonces, el baile es la iniciación del reinado de Dios. Es el encuentro de Cristo con la iglesia. Entonces, el baile es de Dios. La alegría es de Dios. Como dice Pablo, alegrense en el Señor, estén alegres. Tenemos que acabar con ese cristianismo, las velodrillos. No, 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 mijitos. Hay que estar alegres, hay que estar contentos. ¿Cómo uno no va a estar contento si está viviendo el amor de Dios, la solidaridad? ¿Le parece un poquito? ¡Ah, no! Si todos los puros fueran como usted, la vaina estaba salvada. ¿Le parece? Claro, estábamos salvados. Bueno... Hay varios, hay varios como yo, no se preocupen. ¿Qué hubo la salsa? Cuando ustedes digan. Le traje la pareja de salsa. Hágame el favor, ¿quién es? ¿Dónde está la pareja? ¿Mi pareja? Ahí está. Hágame el favor. Mire lo que le traje. Hágame el favor. Hágame el favor. Hágame el favor. No, no, pero... Pero José Gabriel, es decir, estos son profesionales. No, no, por eso. Venga, yo los presento. Niña, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Les presento al padre hermano. Mucho gusto. Ustedes son unos maestros, felicitaciones. Ellos son pareja. ¿Ah, sí? Claro. Qué lindo. Están casados en el nombre de Dios y todo. Por supuesto. Sí. Exacto. Entonces, niña, hágame el favor usted, le enseña al padre un paso. Súmerse, pero sin tanto movimiento, pues, porque no soy un experto más suavecito. Súmero. 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 Muy bien. Gracias. Bueno, felicitaciones. Me llamaba Legras. Entonces, felicitaciones. Gracias. Encantado. Gracias, Chino. Felicitaciones. Un millón de gracias. Venga, padre. Muy bien. No, el padre nos va a hacer un otro. No se puede ver. Es el duro de la salsa. Bien, padre. Salsa, salsa. Por supuesto. Bueno. Entonces, padre, continuemos. Sigamos. ¿Cómo es que no se trata de una cosa muy profunda? Hablemos del pecado. El pecado sí existe. ¿Qué es el pecado? ¿Quién peca? ¿Sabe qué es el pecado? ¿Quién peca? Desde el Evangelio le voy a decir que es el pecado. El pecado es no ver en el rostro de cada persona el rostro de Jesús. La palabra pecado de etimología latina significa falta de carencia. Sí. ¿Qué es el pecado? Falta de amor. Falta de consideración por cada persona. Sí. Olvidar lo que dice Jesucristo en Mateo 25. Todo lo que hacen con una de estas personas más pequeñas, conmigo mismo lo hacen. Cuando uno se olvida de eso, está cometiendo una falta grave. La falta. ¿Y existe el cielo y el infierno? Sí. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? Ahí está. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente felices? Amar. Y por eso el cielo comienza acá. Cuando yo amo, cuando yo sirvo, cuando yo perdono, cuando yo escucho al otro, cuando me pongo en los zapatos del otro, ahí ya está comenzando el cielo. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es un castigo de Dios? De ninguna manera Dios no castiga. Lo único que hace Dios es amar. Entonces, ¿qué es el infierno? Nosotros somos los que construimos el infierno. ¿Qué es el infierno? La ausencia de amor. ¿Qué más infierno, José Gabriel? Por ejemplo, en este país tanta gente con esa gran incapacidad de perdonar. ¿Qué más infierno que eso? Muertos de la amargura. O tantas personas insensibles frente al dolor de nosotros. O tantas personas que solamente buscan el dinero, el poder. Y que evidentemente nadie se les arrima. Y están absolutamente solas. Eso es el infierno. ¿Quién construye el infierno? Nosotros mismos. Ahí está. Bueno. ¿Y el celibato, por qué sí y por qué no? Mira, primero que todo... ¿Cómo una persona como usted no puede casarse? No, yo sí puedo casarme. ¿Quién dijo que no? Yo... Hágame el favor, ¿cómo decir que no puedo? Claro que sí puedo, mijito. ¿Otra cosa es que no quiera? Mira, he optado por no hacerlo, pero poder puedo. Gracias a Dios, su merced. ¿Qué tal que no? Yo soy celibre porque quiero. ¿Por qué quiero? Mira, las mujeres son divinas. ¿Qué tal esta niña tan divina? Si así son las criaturas, ¿cómo será el creador José Gabriel? José Gabriel, ¿usted no es un maestro de eso? José, yo no soy celibre porque es que me da miedo a las mujeres o porque, como se decía antes del Concilio Vaticano II, que la mujer es la fuente del pecado. No, mijito. ¿Qué pasa, por favor? No, no, ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es simplemente, José Gabriel, que la pareja es muy linda. No me hallo ahí. No me hallo. Me siento asfixiado. Yo soy una persona para vivir con todo el mundo. Yo soy una persona que fácilmente a las ocho de la noche me llama alguien. Padre, estoy en crisis y se está acabando mi pareja. Salgo corriendo. El sábado a las nueve de la noche me pasa lo mismo. Entonces, imagínense, mi esposa ya me ha votado. ¿No le hace falta el sexo? Claro que sí hace falta. Claro que sí hace falta. Ni más faltaba. Pero entonces, no se te olvide que el sexo, la sexualidad es un hecho complejo. Y la genitalidad, y perdón que me voy a poner un poquito abrupto, no la podemos reducir al coito. No es solamente eso. ¿No? Una mirada, un abrazo, un beso, una caricia, una estrechada de manos. Todo eso también es la dimensión corporal de la sexualidad. Entonces, ahí hay una renuncia que yo hago con cierto costo y con cierto gusto. Porque eso me da una gran libertad. ¿No te parece? ¿Tuvo muchas novias cuando fue muchacho? No, no tuve muchas, pero sí tuve algunas y no faltaba. ¿Qué tal que no? ¿Cómo me explica usted esa posición para mí un poco absurda de que nos prohíban los métodos anticonceptivos porque no queremos tener hijos? Tema complejo, ¿no? Sobao. Tema complejo. Mira, ese tema de la prohibición del uso de los anticonceptivos no es un asunto fundamental de la comunidad católica. Es lo que se llama un asunto disciplinar o un asunto de procedimiento. Y eso puede cambiar, como han cambiado tantas cosas en la iglesia, por fortuna. Se me olvidó regalarle su dileto. ¡Dileto! Esa es una palabra italiana que significa gustoso, delicioso, agradable. Y realmente está muy rico. Este café es exquisito. Pues lo máximo. Te felicito. Delicioso. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer con los pecadillos de la iglesia y los curas, inclusive obispos pederastas? ¿Cómo te parece? Yo sí creo que Benedicto de Dicés ha sido enérgico, ha censurado tremendamente esa realidad. Como decía alguien, ya que un solo padrecito haga eso es muy grave. Al mismo tiempo, mi querido José Gabriel, tenemos que decir la otra cara de la moneda. Todos los padres no somos pedófilos, ala. Yo no soy pedófilo. ¡Qué pena! Y muchos no lo somos. Por otro lado, no para disculpar, ni muchísimo menos, pero sí para mostrar la complejidad de las cosas, los estudios más serios constatan que el abuso sexual a menores en un 85% proviene de los familiares. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Entonces, yo digo, igualmente grave, y a mí a veces me queda un saborcito un poquito amargo, demasiado escándalo con los sacerdotes, y con eso no estoy valorando la falta, ni muchísimo menos, y ¿por qué no también le ponemos las cargas a eso otro? Abuso es abuso. Sea sacerdote, sea papá, sea tío, sea mamá, perdóname, la cosa es compleja. Como vamos a entrar a Semana Santa, entonces denos un consejo para, no sé, como para... Para Semana Santa. Para Semana Santa. Y un consejito y una bendición. Para reencontrarnos cada uno con Dios. Un consejito. Un consejo. Pongámonos frente a la cruz de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánta falta nos hace en este país el perdón, la reconciliación, dejar esos esquemas soberbios y prepotentes? Yo tengo la verdad, yo tengo las armas, y el que no está conmigo yo lo voy matando, o le voy diciendo que es terrorista. Feo. Eso no es cristiano. Pero, respetemos, asumamos la diferencia, perdonemos, y cito a Juan Pablo II y Benedicto XVI. Eso que llaman el terrorismo y la violencia, solo lo vamos a solucionar si solucionamos sus profundas causas. Discriminaciones, injusticias, desempleo, corrupción política. ¿Qué tal, consejito? La bendición, la bendición. Que conste, que conste que estaba citando, que conste que estaba citando a Benedicto XVI y a Juan Pablo II. ¿Y que conste? ¿Qué conste? La bendición. La bendición. Entonces, que Dios nos ayude a perdonar en esta Semana Santa, que nos ayude a respetar la diferencia, y que Él nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi querido. No, 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 no. No te pido que tengas flores, tampoco que me desbombones. Yo solo quiero una caricia, de media que tú me quieres, no te pido que te confieses. Y que prometa mi tierra este. Yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más se mira. A mí me da pena contigo, que no es así de sencilla, que andar de nuevo me hace, que mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, compro y tres noches conmigo, que aquí nunca fue perfecto, pero mi amor ya quiere un bebé. Antes de ir con el churrito de Fanny Lu, les tengo una historia de superación personal, increíble, que es todo un ejemplo. Nelson Cardón. Mi querido Nelson, bienvenido a mi programa. José Gabriel, muchas gracias de invitarnos acá. Y bueno, estamos acá listos. Todo terreno, chévere. Todo terreno, chévere. Bueno, ¿cómo es la historia? ¿Qué es lo que usted pretende hacer? Bueno, José Gabriel, resulta que antes de partir para el Éveres del 2007, nos estamos preparando el Nevado del Ruiz. Mi misión era llegar sin oxígeno a la cima del Monte Éveres. Once meses antes de partir, tuve un grave accidente en el Nevado del Ruiz, en mi propia casa. Y sufrí fracturas encefalocraneana, cinco fracturas maxilofaciales, perdí mis dientes, mi pelvis se destrozó, mi pierna derecha se desastilló. Bueno, me caí por una pared de 18 metros, mi pie quedó y los médicos dijeron, mira, tienes el pie, pero nunca más vas a poder volver a hacer tu deporte. Ni subirte a las montañas, ni montar en bicicleta, y yo soy un atleta. Entonces, ¿qué sirve un atleta si no puede volver a correr? ¿Qué sirve un montañista si no se puede volver a las montañas? ¿O qué sirve un águila si no tiene un ala? ¿Y entonces qué decisión se tomó? Pues, tomé la decisión de amputarme mi pierna para volver a hacer lo que más me gusta, subirme a las montañas y ir a las grandes Himalayas. Usted tiene ahorita su prótesis. ¿Importa mostrárnosla? Bueno, no hay ningún problema. Mostrémosla. Allí a esa cámara, mire. Sí. Ah, la amputación es de rodilla para abajo. La amputación es de rodilla para abajo. Sí. Sí. Si no le hubieran amputado el pie, si no le hubieran amputado el pie, le hubieran salvado el pie, pero no hubiera podido hacer ejercicio. Exactamente. Si no se hubiese amputado el pie, no hubiera podido quedar con el pie, y lógicamente, para subirme y bajarme del taxi o del Transmilenio, pero nunca más para volver a hacer deporte en mi vida. ¿Y usted pretende subir al Everest? Desde ese momento, desde mi amputación, era el proyecto ya marcado, como un hombre todoterreno, que no se detiene ante la adversidad. Yo tenía que buscar volver a los grandes Himalayas. Si la expedición Epopeya-Everes sin límites, 2010, parte el 30 de marzo, a las 5 y 40, estoy partiendo hacia los montes Himalayas, al monte Everest, directamente en la cara sur. Hacer un desafío grande que nunca se ha hecho, que es escalar el monte Everest sin oxígeno y con una discapacidad de unilateral. Y si lo logra, y si no lo logra también, este es su casa. Nelson, me encantó, y muchos éxitos. Lo acompaño. Increíble, esa historia suya, hombre. Bueno, tío, me permite hacer, totalmente. Perdón. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede. Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él. Que siempre me había esperado, que a quien nadie ha soñado. Que su mamá quería, pa' que fuera su mujer. Y en eso te lo trajo yo. Conmigo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Empece un peperón y se canso que ni se te ocurra aparecer a por aquí. Tus enredos y cuentos baratos, quiero que tú sepas que yo no soy para ti. Empece un peperón y se canso que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más la razón. ¡Panilu! Hola, hola. ¿Cómo estás? Feliz de estar de nuevo contigo aquí. Eso digo yo. Bueno, con tu maestro, el guitarrista número uno. Andrés Muna, además uno de mis productores. Andrés, desde luego. Sí. Andrés, me encanta verlo. Y el maestro Álvaro Rodríguez. Pero claro, placer. Y el quinteto Clinton. ¡Panilu! ¡Acompáñame! 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 Fanny Lucía Martínez, más conocida como Fanny Lu. Sí, señor José Gabriel. La última vez que supe de ti, estabas temblando. Imagínate. En Chile. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia de esas que nunca piensas que vas a vivir, ¿no? Más cuando llevas meses o semanas hablando de Haití y de la necesidad de ayudar a Haití. Y entonces como que en la mitad, lo confieso del terremoto, sentí como que, uy, estamos otra vez como viviendo algo que vivió hace poco Haití. ¿Dónde estabas? Estaba hablando yo. Estaba entrando a una casa, porque acabamos de salir de la Quinta Vergara y estábamos entrando a la casa y empieza a temblar. Pero a mí me habían dicho que allá temblaba mucho. Entonces yo al principio dije, un temblorcito, y empezó esto a moverse como uno no se imagina que se puede mover la tierra, ¿no? Y la luz se fue. Hubo un poco de pánico, un poco de gritos, ¿no? Y bueno, yo digo que a uno lo que le pasó fue, obviamente, nada en comparación con la gente que realmente estaba en el epicentro, ¿no? Y gracias a Dios, aquí estamos y después de varios días pudimos salir por tierra. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Y estamos aquí. Sí, señor. Bueno, ¿cómo va Dos? Dos ha sido como ese álbum que me ha dado la oportunidad de seguir creciendo. Espero que cada álbum sea así, ¿no? Pero claro. Que realmente te permita seguir creciendo. Experimentamos mucho, escribí mucho, coproduje el álbum. Fue una experiencia muy linda este segundo álbum. ¿Por qué no echamos un brochacito a todos tus éxitos? Cantemos a capela, cariñito. Vamos al primer álbum, me parece muy bien. Réstame tu cariñito, un cariñito de mamá. Poquito que remiende este dolor causado. Regálame tu cariñito, un cariñito de mamá. Te arrepentirás. Esta sí es un poco, un poco contra ustedes, los hombres necios. He seguido hasta la luna, olvidando atrás todo, por no verte partir. Empaque mis maletas, regale alguna ropa, pa' poderte seguir. Me subí en un avión, traspasé las fronteras por llegar junto a ti. Y pues sin darme cuenta, poquito a poquito, te acostumbraste a mí. Tú me diste por hecho y te viene el despecho por no saber compartir. ¿Cuál fue una que le compusiste a tu papá muy linda que se llama Un Minuto Más? Mira, tuve el privilegio de trabajar con Noélex sin bandera, un gran artista, de hecho argentino, pero radicado en México hace mucho tiempo. Es una canción que habla de ese minuto que te queda haciendo falta cuando alguien se va y no has dicho lo que has debido decir y no has amado lo que has debido más, no has abrazado tanto como has debido. A pesar de lo duro que ha sido esa experiencia para mí, la más dura de mi vida, desprenderte de un ser que amas, he aprendido que hoy digo lo que pienso, lo que siento, abrazo, lo que no toco, siento, expreso, hablo. Porque el día de mañana no sabes si estás aquí. Hoy estás aquí, pero en un segundito no sabes. Así que es una gran enseñanza. Dice... Un minuto más para decirte que no habrá nadie más. Que me llene el alma de grandeza, que me haga suspirar de mil maneras. Se me llena el alma de tristeza, tan solo de pensar que no... Se me vuelve. ¿Sabes qué? Con esta canción... ¿Cómo dice André? ¿Sabes qué? Con esta canción me ha pasado lo que no con muchas canciones me pasa. Obviamente tiene algo muy, muy, muy importante para mi vida que es esa ausencia de mi padre. No podía cantarla. Porque lloraba... ¿Llorabas? No lloraba. Mira, hoy parece que no lloro, pero me olvida. Entonces tengo que cantarla más y llores, ¿sí o no? No, pero es una canción muy importante para mí, ¿no? Y es una canción muy bonita y es de esos momentos y de esas canciones importantes de mi segundo álbum. Pero también cantaste mucha canción de plancha. Ah, también. Una de plancha. ¿Como celos, por ejemplo? No, no, pero con esa vamos a hacer nada. ¿Qué estás haciendo en casa? Acompáñenme, pues, ustedes ahí. Eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las aceras nuevamente brilla el sol. Ven, únete a la fiesta que te pasa. Ah, Yuri. Yuri. No, una cantidad de artistas, mujeres que en los ochenta llevaron sus canciones a los primeros lugares y yo soñaba, ¿no? Y yo tenía mi estudiecito de grabación desde chiquita y yo aprendía todas las canciones y yo me sentía a ellas. Cerremos el programa con celos. Pero, claro. El aplauso para celos. ¡Celos! ¿Qué? Conmigo. Cuando se siente feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero señalar Que te voy a decir Hoy te daré Todo mi amor En un abrazo Y tú A meter De mi cama Me harás sentir Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Celos Celos de tu boca Cuando besas a otra chica Tengo celos 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 de la noche Que comparte tus secretos Tengo celos Celos Cuando se mira a los ojos Cuando se sienta a mi lado Cuando se veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero señalar Que tú eres tú Hoy te daré Todo mi amor En un abrazo Soy Hoy te daré Tú me enteras Que nunca más Y ahora sin ti Nunca más Nunca más Nunca más Nunca Celos de tu boca Y ahora sin ti Todas las alegrías Que no te daré Tú no te daré